Saludos y bendiciones nuevamente miércoles primero de marzo tenemos la lectura vamos a orar Amado Padre Celestial mi Dios Todopoderoso gracias nuevamente miércoles hemos empezado estamos empezando el mes de marzo Señor gracias porque ya terminamos febrero y ahora iniciamos un nuevo mes, llévanos, condúcenos con tu Espíritu Santo para caminar de acuerdo a tu santa voluntad en el nombre precioso mi Señor Jesús lo pedimos amén título de este día es Ananías y Zafira era una época emocionante para ser miembro de la iglesia después del gran derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés los apóstoles predicaban el evangelio con poder y miles se unían a la iglesia después de haber orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo hablaban con valentía la palabra de Dios la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un pensamiento y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común hechos 4 31 32 qué privilegio tuvieron Ananías y Zafira de formar parte de la iglesia primitiva verla crecer y ver la manifestación del Espíritu Santo de una manera tan marcada ningún necesitado había había entre ellos porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de la venta y los ponían a los pies de los apóstoles y era repartido a cada uno según su necesidad hechos 4 34 35 en este escenario Ananías y Zafira obviamente impresionados por lo que estaba sucediendo quisieron ser parte de ello y decidieron vender una propiedad y contribuir con las ganancias a la iglesia hasta aquí todo bien leemos hechos 5 del 1 al 11 pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo el precio sabiéndolo también su mujer trayendo sólo una parte lo puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro Ananías porque llenó satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sus trajeras del precio de la heredad reteniéndola no te queda a ti y vendida no estaba en tu poder porque pusiste esto en tu corazón no has mentido a los hombres sino a Dios al oír Ananías esta palabra cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que loyeron levantándose los jóvenes le envolvieron y sacándole lo sepultaron pasado un lapso como de tres horas sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido entonces Pedro le dijo dime vendiste en tanto la heredad y ella dijo si en tanto y Pedro le dijo por qué conveniste intentar al Espíritu del Señor he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti al instante ella cayó a los pies de él y expiró y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo los que oyeron estas cosas que crees que fue peor retener parte del dinero o morir o mentir al respecto porque un castigo tan duro al principio parecía sincero en su deseo de dar para la obra sin embargo más tarde Ananías y Zafira agraviaron al Espíritu Santo cediendo a sentimientos de codicia empezaron a lamentar su promesa y pronto perdieron la dulce influencia de la bendición que habían encendido sus corazones con el deseo de hacer grandes cosas en favor de la causa de Cristo en otras palabras aunque había comenzado con la mejor de las motivaciones su codicia finalmente hizo que mostraran una fachada y pretendieran ser lo que en realidad no eran y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que le oyeron estas cosas hechos 5.11 después de este incidente la gente seguramente tuvo más cuidado al devolver su diezmo pero este triste relato nos incluyó en la biblia como una advertencia sobre la fidelidad del diezmo que nos enseña a donde puede conducirnos la codicia hemos terminado la lectura del día miércoles primero de marzo lección número 9 damos gracias a Dios amado Padre Celestial mi Dios misericordioso grande es tu bondad y tu amor para con nosotros gracias por estas lecciones gracias porque nos ayudas a caminar con el Espíritu Santo Señor bendice a todos mis hermanos a todos los oyentes para que cada día aprendamos más de ti y podamos glorificar tu nombre en el precioso nombre de mi Señor Jesús lo pedimos amén